Este viernes, la plataforma Unión 78, ha anunciado la convocatoria para concentrarse contra la concesión de los indultos a los golpistas catalanes. La plataforma de Rosa 10 y Fernando Sabater ha asegurado que son los ataques del gobierno y de los partidos que lo apoyan, a la división de poderes y a la igualdad ante la ley, indispensables en cualquier verdadera democracia, son muy graves. Vemos con alarma el progresivo desmantelamiento de funciones del Estado, reducido a mero soporte de un gobierno irresponsable y sectario que pretende suspender la Constitución por la vía de los hechos consumados, afirman desde la plataforma. Ante esta convocatoria, Vox rápidamente ha salido a apoyarla. Santiago Abascal ha anunciado que la apoyamos sin matices. Es importante que los españoles, más allá de las siglas de los partidos, nos unamos contra este atropello a la legalidad, a la justicia, a la democracia y a la unidad de España, ha añadido. Por su parte, el Partido Popular ha confirmado que también apoyará la concentración, aunque no ha querido confirmar si estará presente el líder del partido, Pablo Casado. ¡Gracias! ¡Gracias!